Hermanos y hermanas, paz y bien Bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida El canal católico de la familia, su escolita de espiritualidad Contenido la filiación divina Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado Es el grito hermanos y hermanas de toda la iglesia en esta cincuentena de Pascua Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado La certeza absoluta, bendito sea Dios La certeza de la fe, la certeza de la esperanza La vivencia del amor Cristo ha resucitado Un grito, repito, o el grito de toda la iglesia en esta cincuentena de Pascua Un grito que estará permanentemente en el corazón del creyente Hasta la parucía de nuestro Salvador Jesucristo Pero un grito que tiene un eco muy especial, hermanos y hermanas En esta comunidad de Emaús Que el Espíritu Santo ha suscitado en la iglesia Emaús Y Emaús tiene su fundamento en otro texto bíblico Que luego comentaremos en el capítulo 24 de Lucas Hermanos y hermanas, alegrémonos Alegrémonos, gozo Recordemos las tres características que veíamos ayer La Pascua, la alegría El anuncio y la adoración Alegría, anuncio, adoración Alegría, Jesús ha resucitado Alegrémonos Anunciemos el Kerima El Kerima Este Jesús que ustedes crucificaron Que le hicieron daño Dios lo ha resucitado Y lo ha constituido Señor del Universo Con todo el poder Le dice Jesús a los doce Todo poder se me ha dado En el cielo y en la tierra Hermanos y hermanas, alegrémonos Regocijémonos Y busquemos hermanos Si no hemos llegado Busquemos a Que nazca Que nazca Pidámoselo a Jesús permanentemente Que nazca el hombre nuevo La mujer nueva El hombre conectado con su esencia La mujer conectada con su esencia El hombre consciente de su identidad sobrenatural La mujer consciente de su identidad sobrenatural La mujer consciente de su verdad eterna El hombre consciente de su verdad eterna Y finalmente el hombre y la mujer Conscientes de su yo soy trascendente Soy hijo de Dios Que la conciencia de la esencia Supere la conciencia de la existencia Y aquí hermanos y hermanas La iluminación El despertar El estado de santidad La iluminación se da hermanos y hermanas Después de la Pascua de Cristo Por fin el hombre ha sido redimido La mujer ha sido redimida Liberados Hombre y mujer liberados De la esclavitud del pecado y de la muerte Todo aquello que nos alienaba Impedía la consecución Del hombre interior De la mujer interior La consecución de la iluminación Del despertar Del estado de santidad Todo eso ya ha sido superado A través de la pasión Muerte y resurrección de Jesús El hombre nuevo nace de la Pascua La mujer nueva nace de la Pascua ¿Qué estamos celebrando? Bendito sea Dios Podemos decir hermanos y hermanas Que estamos celebrando El nacimiento del hombre nuevo El nacimiento de la mujer nueva Que es el hombre iluminado La mujer iluminada El hombre y la mujer Que están conectados Con su esencia Y la conciencia de su esencia Supera la conciencia De su existencia Por un Una Por una afirmación Que hacemos siempre Que lo sensible Está subordinado A lo suprasensible Lo natural Está subordinado Está por debajo De lo sobrenatural Todo hombre Santo Pecador Ignorante Sabio Tiene conciencia De su existencia Yo existo Es algo natural La conciencia De la esencia Es algo sobrenatural Nadie llega A la conciencia De la esencia Si no tiene El don Del Espíritu Santo Si no acepta La redención De Jesús Si no tiene fe Entonces hermanos y hermanas Busquemos la iluminación Si no hemos llegado A ella Una vez que llegamos Ya Ya no tenemos Ya encontramos Simplemente vivimos Simplemente vivimos Yo no ando diciendo siempre Yo soy Fray José No Que tengo la conciencia plena De que soy Fray José Y ya Lo sé Y actúo Como Fray José Yo no ando diciendo siempre Yo soy un ser humano Yo soy un ser humano Yo simplemente sé Que soy un ser humano Y actúo Como un ser humano Yo no ando diciendo siempre Yo soy un hombre Yo soy un hombre Yo soy un hombre Y actúo Como un hombre Lo mismo Una vez que llegamos A la iluminación No andamos diciendo permanentemente Yo soy hijo de Dios Yo soy No Lo sabemos Y actuamos Como hijos E hijas de Dios Los hijos de Dios No pecan Los hijos de Dios No pecan No pueden pecar Porque han nacido de Dios Han nacido de Dios Vamos a recitar Hermanos y hermanas La consigna De los buscadores espirituales Un hijo de Dios Un hija de Dios Vive Vive esta consigna Dice así Busco una experiencia mística De la paternidad divina Que expanda mi conciencia Y la conecte Con la totalidad del universo Que sea la fuente suprema De mi alegría De mi gozo De mi paz De mi beatitud De mi plenitud De mi felicidad Y el sostén De todos los sufrimientos posibles El centro convergente De mi existencia unificada Y la cima Desde donde se comprende la verdad De cada pensamiento De cada palabra De cada acción Y la verdad De cada ser que existe En el universo creado Amén Una persona iluminada Una persona conectada Una conciencia expandida Por eso decimos Por eso decimos Hermanos y hermanas Que la iluminación Es la reproducción espiritual Del Big Bang Cósmico Me encanta esa teoría Del Big Bang De un nuevo Nuevo cósmico Nuevo cósmico Brota todo el universo Y el universo Está en expansión Todavía hermanos y hermanas El universo Está en expansión La conciencia mística Una conciencia expandida Una conciencia expandida Por eso decimos Que solo la conciencia mística Es auténticamente Global Auténticamente Una conciencia expandida E inclusiva Entonces hermanos y hermanas Busquemos Busquemos Si no hemos llegado En este tiempo de Pascua La iluminación El despertar El estado de santidad La conciencia expandida Fuente suprema De mi alegría De mi gozo De mi paz De mi beatitud De mi felicidad Y el sostén De todos los sufrimientos Posibles Me encanta esta parte El centro convergente De mi existencia Unificada Por fin mi existencia Ha encontrado Su centro Por fin mi existencia Ha encontrado Su esencia Yo soy Hijo de Dios Busquemos 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 Si no hemos llegado Demono prisa Tengamos paciencia Tengamos paciencia Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo No te desanime Espera en el Señor Que la promesa Se cumplirá Llegará un momento Si no te detienes En la búsqueda Llegará un momento Si supera Todas las dificultades Que encuentras En el camino En que tu esencia Se hará conciencia Y llegarás A la iluminación Eureka Eureka Bien hermanos y hermanas La iglesia nos ilumina Para que lleguemos A la plenitud De la iluminación Hoy tenemos Hoy martes De la octava de Pascua Tenemos un texto hermoso Todo es belleza A plenitud En este tiempo de Pascua La aparición De Jesús A María Magdalena El texto Está en Juan 20 Del 11 Al 18 Detengámonos Aquí hermanos y hermanas En una palabra Ustedes saben Que damos una importancia Capital A la ceguera Espiritual Que no vemos Vemos Pero no vemos Aquí mencionamos A Agar Mencionamos A Balaam Y mencionamos A Gehasí Tres personajes Del antiguo testamento Que Que veían Pero no veían Y podemos decir Lo mismo aquí De María Magdalena Ella ve A Jesús Pero lo confunde Con un hortelano Lo confunde Con un jardinero Pero Es Jesús Resucitado El verbo De Dios Pero María No sabe Que es Jesús Después decimos Ve Pero no ve No está conectada Con la esencia Del maestro Que ha resucitado No está conectada Pero Jesús En su pedagogía El que todo lo sabe Pronuncia El nombre De María Y cuando María Escucha su nombre Del labio Del maestro De los maestros Despierta Una palabra Por eso es tan importante Hermanos Hermanas No distraerse ¿Cuántas veces Jesús En el recurso De nuestras vidas Ha pronunciado Nuestros nombres? Fray José María Miguelina Pero estamos Distraídos Y no escuchamos El nombre De Jesús Y no escuchamos Perdón Mi nombre Pronunciado Por el nombre Que está Sobre todo Nombre Y no despertamos Estamos distraídos Por eso esa frase Hermanos Hermanas Que no nos cansamos De repetir De Oscar Wilde La distracción Es el crimen Fundamental Del espíritu Lo peor Que le puede pasar Al espíritu humano Es distraerse Pero cuando Dios Pasa por su vida Y pronuncia El nombre Estamos distraídos Y no lo escuchamos Lo que no pasó Con María Magdalena Aunque ella Veía Pero no veía Pero estaba atenta Y cuando Jesús Pronuncia su nombre Despierta Se conecta Con la esencia Del maestro Y comprende Que es El resucitar Te pidamos En esta Pascua Jesús Dame el don De la atención Para no distraerme Porque Ya vamos Este texto Que es fundamentalísimo En Lucas Ya lo hemos mencionado Lucas 24 Allí hay un gesto La fracción del pan Y los discípulos Despiertan Es el maestro Entonces Estamos atentos Hermanos Hermanos En Pascua Jesús puede Pronunciar tu nombre Como María Magdalena Para que tú Despiertes Y te conectes Con tu esencia Aquel despertar Aquel despertar Que queremos Hermanos Hermanas Es el despertar De la conexión Con la esencia Por eso Por eso yo Digo Que esa Esa profecía Del padre Govi Que dice Que estamos esperando Un segundo Pentecostés El segundo Pentecostés Sería Hombres y mujeres Conectados Con su esencia Hombres y mujeres Que tienen una Conciencia De su esencia Mayor Que la conciencia De su existencia Y va a suceder Lo que la profecía De Santa Catalina De Siena Que dijo Si somos Lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero Diez seres humanos Iluminados Prenden fuego Al mundo entero Pero son Diez seres humanos Que están conectados Con su esencia Entonces aquí Vemos todos ellos María Magdalena Con escuchar su nombre Pronunciado Repito Por el nombre Que está sobre todo Nombre Jesús El nombre Que está por encima De todo nombre Pronuncia el nombre De una mujer Y la mujer despierta Los discípulos de Maús Jesús Fracción del pan Y dos hombres Despiertan Entonces veremos Algunos gestos Hermanos Hermanos De Jesús Pero tenemos Que estar atentos La distracción Es el crimen Fundamental Del espíritu Tal distraído Lo peor Que le puede pasar Al ser humano Porque cuando Jesús Pronuncia su nombre O bien O bien Hace un gesto O bien Nación Estamos distraído Y no despertamos Recuerden también Lo que mencionamos Del sacerdote En la presentación De Jesús En el templo Sacerdote Tenía Jesús En sus manos A Dios Pero estaba distraído Y en el momento Más trascendente De su ministerio Es el notar Cuando Dios Pasó por su vida Él estaba distraído Y no se conectó Con su esencia Adoremos a Jesús Hermanos Hermanos Y pidámosle Que aleje de nosotros El espíritu De detracción Para que podamos Escuchar su nombre Descubrir su presencia En un gesto O en una acción Eficaz Y por fin Nuestra esencia Se haga conciencia Y Despertemos Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoremos A Jesús Con el corazón De su madre Bendita Amén Al�så Al�å000 Al amén Jan Al amén Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.